La gran virtud de Arquimétodo es que justamente es un sistema. Algo que se explica de manera muy sencilla. La regla de tres simple, que todos aprendemos cuando somos chicos, es un mini sistema. Tanto la use un niño de 8 años como un experto en la ciencia de la matemática, el resultado va a ser siempre el correcto, porque es la regla la que establece cuáles son los parámetros y cómo se tienen que relacionar para poder hallar un resultado. Eso es lo que logramos hacer con Arquimétodo en un mundo tan complejo como la patología de construcción. La clave fue encontrar la evolución. La evolución es un concepto muy sencillo, casi nos pasa desapercibido porque es elemental, pero sin embargo si prestamos atención a lo profundo y nos despojamos de los prejuicios sobre la patología y sobre la información que actualmente hay sobre la patología, nos damos cuenta que esa es la verdadera clave, la cuarta dimensión en la que todos vivimos y en la que procede la patología. Cuando entendemos el tiempo, la cuarta dimensión, con esta palabra evolución, es que pudimos lograr una relación matemática que nos permitió sustentar todo el desarrollo del sistema. El sistema no requiere conocimiento previo, el sistema no requiere ninguna información sobre el tema previa a la que se va a incorporar en el aprendizaje del sistema porque absolutamente toda la información, todos los datos, todos los parámetros que se necesitan están incorporados. Esto llevó muchos años de estudio porque no podemos decir que fue ni rápido ni simple. Lo que sí estamos muy satisfechos con el resultado porque Arquimétodo es un procedimiento relativamente rápido para lo que significa una resolución compleja de un caso de patología de construcción y es relativamente sencillo de aprender. Se aprende en un curso de casi 20 horas, en 5 o 6 clases y muchas personas tienen como el prejuicio de que esto no va a ser posible. Mucha gente que está interesada en el tema y viene curso tras curso y ve foto tras foto y ve especialistas, incluso nacionales, internacionales, hablar del tema y estas personas explican con mucha vemencia qué problema tuvieron, lo describen y en algunos casos también explican cómo fue que encontraron soluciones. Pero ese es el denominador común de los cursos de patología. La otra cara de un curso de patología es que es pila de información muy valiosa pero eso se archiva, eso pasa archivo porque una cosa es la información que uno puede recibir sobre cualquier tema y otra cosa es el conocimiento. Cuando yo tomo una información y la uso para resolver una determinada cosa se transforma en conocimiento. Nosotros lo que destilamos en Arquimétodo es todos los datos, todas las reglas, todos los parámetros y lo que trasladamos es la habilidad de usarlo. Por eso el curso es tan efectivo y por eso el sistema también siempre da resultados. ¡Suscríbete al canal!